Bueno, aquí a los cuatro, es un placer, o sea, porque ha sido un lujo, a mí trabajamos en esta gente, lo juro por Dios, ¿eh? Habrá salido mejor, pero me da igual, pero yo estoy trabajando con ella todos los días y me encanta mi Sandra, mi tele, mi familia y mi hermana ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Bueno, aquí tengo a un tío que no me lo jodela, ¿vale? Y a lo único que puedo decir es que yo me despido, pero las manos me las despido a él y no se las despido, ¿vale? Un fuerte aplauso para mi hermano, muchas gracias por favor. ¡Muchas gracias, señores! Yo, Luis Udo de Periquí, encantado de estar con ustedes, gracias a Rafa, a Miguel Añeo y a Corte, sobre todo a Tío Luis de Promo. Gracias a todos estos otros videos, ¿vale? ¡Muchas gracias!